Bienvenida, un día a semana, vamos para allá 8, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 4 צza Agarando a어, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 y 4, 4, 5, 7, 1 Amaz SUbeningido del sensations КА 255 7, 2 7, 1 öl, 2, 3, 4 7, 2 και 7, 1 Ok, 1, 2, 3, 4 Cumbia, semana 3, 4 Vosas Vamos Dos hemis 1, 2, 3, 4 un, dos, tres 2, 4, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10 ok, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 12 ¡Vamos! 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 ¡5, 6, 7 y 8! ¡Sí! ¡Bien!